El Antibiótico Más sin dueño La puta misma mierda de vida Sальный enfermo, nadie me obliga Pero he estado destrozandome por una pipa Aspirando mugre Que vas a recordarme Que no haya gestado Asimilando que me muero La droga me deja Se guarda la pasta Y vale que maneja Río, freeo Pero el pueblo al de Fallos con lo mío Porque pienso demasiado tarde Nunca recuerda, pero quiere que le tenga cerca Las niñas con modelos, la música muerta Aislado, el mejor que ha acompañado Y tú, la forma en que ha cambiado me ha dejado tocado Déjame solo, el puto mundo está jodido Cuatro con un whisky son ocho para flipar contigo Trasloga Sa, 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 sa en el enfermo Plásticos presos E, E, S, H, 1 Trasloga Sa, sa, sa en el enfermo Plásticos presos E, E, S, H, 1 Trastorno, un loco mirando por su ventana Sin ganas porque se las queda ella o la droga Acumulando historias que le rayan toda cara Solo es un soldado en esta guerra Amplía el horizonte, solo tiene un compañero Sabe cuando habla si le mientes o no Nunca le gustó el juego Pero es el centro Su entorno lo tiene como poco cuerdo Las yemas de los dedos de color marrón Noches enteras, enfermo Metió en el cuarto Olvidando lo que puede Tragos amargos Sacando a puñetazos su animal interno Su cabeza ya va siempre por delante De los pasos de la gente De sus opciones Rodeado de mentirosos Habla en clave Sabe lo que se hace Y lo que te deja ver Escucha esto tantas veces Que te quedes loco Como lo estoy yo Todo lo que me den es poco Quiero lo mío Y un poco más de lo tuyo Mi música no se compara con la de ninguno Puro instinto sobrevivo En esta selva Eres de los que juegan O de los que ganan Aquí no hay nada Se trata de fuerza mental Agárrate a lo que puedas Aunque arda como Troya Real como el aire Los golpes contra el suelo Lleve sin descanso Dentro de mi cuerpo Aislado del mundo Los fallos son humanos Pilla gramos por pagos Y para el tiempo Niveles diferentes De gente Todos mienten Del pobre al presidente El billete manda El pueblo obedece No huelen nada Hasta que estallan tus narices Trabando la paciencia Sobre un límite Que Dios me ha puesto Tú hablas Tú dices Y tú eres por esto Tus labios me bloquean A parones Calmándome Más mierda En mis pulmones Ácido Humo El sol me despierta ¿Cómo coño voy a relajarme Dando tantas vueltas? Cadena sobre hermanos Mucho nos atrapa He vaciado mi vida Pintando con latas Etapas encerrado Como en rejas El cuerpo destrozado Puliendo rocas en bandejas Recuperando amor Rastrando mi castigo Como el que dice Que estás siempre Y nunca está contigo Gracias a tu coño Con bolsillos llenos Sufro demasiado A una puta No la echo de menos Ya no sé sentir Lo que más me duele Rutina Estoy enfermo Estoy en la ruina Toda la angustia Sufre la pureza De mi lírica Refugio en la música Vivo en un estado De ambición Entre egoístas Mientras Saco lo que puedo De la crítica Mala época Soy la marea Bandera roja Tiro con lo poco Que me queda Haciendo música Contra un sistema En la cuerda floja Tiro del vicio Mientras pueda Mi vida al límite Sigo hasta que el cuerpo aguante Si tengo que pensar Yo hace mi polla antes Malos ámbitos Lexatín palpitos SH evolución Lo que no está escrito Escupo frío Yo corazón de hielo El más hijo de puta Tiene los pies en el suelo Por mis hijo putas Y por mí el primero Dejando el listón Bien alto Si tu límite es el cielo Anclado al barrio Primo Vivo condenado De dar siempre Con los mismos asuntos El juego sucio Las ganas de ganar No me verás llorar Pero no creas que no lo hago Hoy estoy solo Y sin un pavo Sin más que hacer Que buscarte Pa' verte Y poder hablarte Pedirte perdón Una y mil veces Por una y mil veces Que pude despreciarte El mismo perro Que con quince Pero machinao Sesionao Maleao En mis trece Si yo no soy Todavía de oro Es porque todavía No he querido salir del parque Por amor a mi gente Por mis maleantes Estoy a gusto Entre la mala hierba Sin moverme No tengo prisa Nunca llego demasiado tarde Si tienes hambre Puta A mí no vengas A morderme El cielo se nos quedó pequeño Desde hace ya muchos años Pusimos los cojones En la calle Y lo que no tenemos Lo buscamos El tono bravo El malo de la peli De las cuatro Mira que brazo Lo saco de los pajotes Que me hago Venimos pa' arriba De abajo Pendejas que me barajo Yo me rajo Por la razón que tengo Y lo mando todo al carajo Si triunfaremo no sé Pero curramos nuestro trabajo Yo me marcho lejos Con cada bajón Me di de cabezazos Contra el mármol Todo por amor Yo no cambio de bando Me labro mi futuro Y lo duro lo vuelvo blando Que nos está pasando Siempre gastando de más Ellos hablando de más Y yo haciendo rimas de escándalos Todo nos iría mejor Si fuésemos millonarios Pero nacimos de barrio Y moriremos Siendo de barrio Antonio ha vuelto a llevarse el premio Yo no soy ni moderno Digo emio Soy solo yo Solo yo Y yo me lloro en la chupa Y me hace pensar que es la vida Cuando ya no sea un hijo puta Melancólico Tus giros Veo que la única forma de olvidarlo Es pegándose un tiro Que se joda ese tonto Aunque tiremos de él Soñamos con poco Porque no suele ser Me duelen los nudillos Por sacar la única forma Que yo tengo para esto Y que tú nunca quieres entender Soportando el doble A mi proporción adecuada Mi vida no vale para una usada Niña es de 30 con 13 Tu felicidad no es real Mi tendencia a caer es más fácil a lo normal Ya no quiero existir para algunos Historia me hago 400 líos De solo uno soy el nudo de la cuerda El punto de tus puntos Tienes que pensar que se puede romper Si lo quieres tener junto De hecho se me vio abajo Por su propio peso Propenso a pensar Que todos quieren engañarlo Le hizo la calle Andar sin un pavo Con nadie es fiel Ni siquiera al notar del espejo Me peleo con mi ego Cada noche Un chorro constante De ideas desequilibrantes Ya no hay nadie que se mueva Sin tener interés Sin mi loco Sé mi cuerdo Según lo pides Si te pretendes que me cambie Esto sigue aunque no Tenga claro lo que está pasándome Un manicomio Petado de sombras sin luces Con poca dosis Para tantos asistentes Tragedias en el bloque Humarte cualquiera Sin terapia ni paciencia Solo con desgracias Circunstancias que obligan A pegarse a mi neurona Sin lógica Pero con mucha práctica Arena en los bolsillos Vida de capital Cuando entre en tu garito Píntame la horizontal Le duele que seamos Madrid Traemos puro redigrí De palos de la vida Que nos ha tocado vivir Y yo que sé De mentiras y verdades Capital de capitales La nacionales o portales Niñatos sin modales Sin dientes Sin bozal Respetar a los mayores Aprendimos En preescolar Dile a tu grupo Que no sigo Ningún patrón Si me pongo a hacer el cabrón La mitad hasta el paredón Voy a quemar a quien mueve los hilos Lucho contra el demonio Se despertaron los dormidos Que le jodan a Sion y el ojo que todo lo ve Donde no hay comida Hay cuchillos y revolveres Apretando el gatillo Irte para no volver El suicidio es de los débiles Solo aguantan los fuertes Y los de 180 grados Cambio de planes En estas calles El hambre Hace al hombre Mis circunstancias Aprietan demasiado fuerte Haré lo que tenga Que hacer siempre Otro día toreando En la misma plaza Todo sigue igual Te muestras O te tapas Esto solo es un proceso Quemar etapas Pasar rachas No aguarden Tu tragedia Apetao de rayadas Noches sin dormir Cuántos Dijeron que estarían No están aquí Sigo Caminos paralelos Obvio de lejos Me mantengo Metiendo humo al pecho Recorriendo barrios Olvidando miradas Ganar partidas Con cartas malas Lame tus heridas Antes de que te las vean Que no hablen Que no crean Cartas rotas De mis gozas F**k is bullshit Dime tu vida Y estar locas F**k is bullshit 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 Van a comer más mierda que en el talego No quiero puta que me engañe y que me siga el juego Todo lo que gano es con el sudor de mi frente Niño lucho por mi pasta Mucho más que un traficante Mi ciudad fumando como en clockers La vida en bloques No te equivoques Nada es fácil Desde desenfoque Aquí todo el mundo compra y todo se vende Pienso en verdes Os ladran mucho pero no muerden Se les va la fuerza por la boca La pasta en coca Welcome to my vida loca Suena gordo Como big pop Todo va por épocas Generación de los ochenta La vida grise Yo me pago mis cuentas Original de la calle Como Juan Luis la fiera El mundo gira y se mueve Por la pasta y la envidia Negros y blancos En las mismas aceras Llevo la muerte en el brazo Fumo escuchando por mega Yo, eh, mi futuro ha caído Mi amor no me da respuestas Me da ladridos He cruzado tu mirada Sobre charcos de dolor De dolor Dudas Semejante a un franco tirador Nadie cambia por nadie Nadie cuida de nadie Nadie sabe lo que hay Hasta que estás sin nadie Falsos la palabra La droga La nueva moda El amor La noche Solo toda esa mierda Que se joda No sé si quiero que me llame O que no me llame Porque no quiero tenerlo otra vez Para que otra vez se acabe Respiro poco Me quema el corazón Lo que tú buscas de nuevo Yo lo pierdo Se llama amor Eres mi vida Mi muerte Mi punto cero Mi odio Te pierdo Me drogo mientras te recuerdo Sé que no es fácil Para muchos callarse de otros Pero yo lo hago Y para mí lo importante Es olvidar tus ojos Harta rota Harta misgotas Fuckys bullshit Fisp Er to vida Están locas Fuck What Are you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.